Este jueves, 13 de enero de 2022, esta es la información en Horacero.mx Repuntan los contagios de coronavirus en Veracruz. En las últimas 24 horas se registraron más de 750 casos en la entidad. En 60 días se han registrado 10 feminicidios en Veracruz. Repuntan un incremento en los precios de los productos de la canasta básica. Los productores agrícolas del norte de Veracruz aún no se recuperan de las pérdidas que representó el huracán Greys. Durante la madrugada del próximo sábado se espera el ingreso a Veracruz de un nuevo frente frío. Se prevén tormentas muy fuertes en las cuencas del sur del estado y en las zonas montañosas de la porción norte. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx